El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, se refirió este martes a los trabajos de acondicionamiento de los caminos vecinales del sector Los Jardines en su tercera etapa, que en reiteradas ocasiones fueron solicitados al ayuntamiento. Y entonces mire usted estas calzadas que se las hicimos en el presupuesto del año pasado, continuamos con calzadas y con tenis y también ven ustedes nuestro Gredar que está trabajando para solucionar el problema que ellos tienen acá, de que el camino es intransitable, mucho lodo, cuando cae una llovizna es imposible y vamos ahora a echarle un material azul, un material muy bueno que ha sido donado, no le va a costar un centavo. Al ayuntamiento solo que el combustible y es un material que nosotros, gracias a Dios, hemos estado consiguiendo en unas minas que nos ha permitido la naturaleza y que hemos podido consensuar. Por lo que nosotros esperamos no solo esta tercera etapa, sino seguimos a la segunda etapa, seguimos directos y seguimos entrando a otras calles, también nos vamos para Los Rielitos abajo allá y allá a otra comunidad, creo que Vista Linda se llama, igualmente en Vistel Valle tenemos caminos que están intransitables por toda una vida. Seguimos construyendo las aceras y contenidos con el presupuesto de ahora, que en un mes ya estamos licitando unas casi 70 o 65 obras. Mientras son los residentes de esa variada, dicen que se encuentran felices porque ahora contarán con calles o caminos más decentes. A Dios, bastante rico, estamos bien, porque ustedes se han acuidado de uno, porque estábamos alejados de todo, pero ya estamos bastante alejados. Está bien, lo creamos que sí, que puede ser posible, que sea bueno. Está bueno, eso sí es verdad que usted. Indiscutiblemente que nunca hubiesen imaginado que la tercera etapa de Los Jardines iba a contar con sus aceras, que iban a contar con una calle que ya le están trabajando para tirarle un buen material y el cuidado. Yo me siento bastante bien, dándole gracias a Dios que ya nos va a sacar de un apuro, porque estamos en malas condiciones. Bueno, hace unos cuantos años, no he terminado la fecha, pero hace unos cuantos años, pero gracias a Dios que se amarró los pantalones y no mandó, sino que vino el mismo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.